Para hacer estas salchichas con masa, voy a necesitar dos paquetes de pati viena Scooby-Doo, dos paquetes de seis unidades de estas salchichas que son bastante ricas y unas tapas de empanada que sí o sí deben ser de horno, porque las de freír no sirven. Dos tazas, yo acá tengo un paquete abierto y un paquete cerrado, pero acá en casa no se ocupa nada hasta que se termina, así que este lo voy a reservar y voy a ocupar este. Mostaza. Si a tu niño o si a tu hijo no le gusta la sabora, no te preocupes porque este gusto desaparece, no se siente, no es fuerte. Entonces voy a tomar las tapas. Las voy a separar, así. No hace falta que las moje, pero sí hace falta que las retire un poquito de la heladera como para que pierda un poco la rigidez del frío de la heladera. Entonces las voy a trabajar un poquito para que aplanen. Voy a poner un poquito de mostaza en cada una. Con una cuchara voy a esparcir la mostaza por todos lados. Y con las salchichas, que no están cocidas, no están hervidas previamente porque esto va en el horno, voy a tomar una salchicha y directamente voy a enrolar. Siempre tiene que quedar en la forma, tiene que quedar la unión hacia abajo para que no se abra. Vamos a hacerlo más. Yo a esto le puedo poner queso, pero generalmente el queso se tiende a escapar. Puede ser queso rallado, queso rallado así. Puede ser por arriba, por adentro. Y esto es todo. Una vez que tengo así, voy a tomar una pizera, le voy a poner una mínima gota, así, de aceite. Y con un papel tisú lo voy a pasar por todos lados, hasta por los bordes. Tengo esto así. Siempre acuérdense que esto va para abajo. A esto lo puedo pintar con huevo. Puedo pintarlo con huevo y ponerle, por ejemplo, queso rallado. Puedo ponerle mostaza o puedo pintarlo con leche, pero sí o sí tengo que pintarlo, aunque sea solamente con aceite. Acá tengo otra opción donde voy a hacer, con un poco de queso rallado le voy a poner adentro, también puede ser queso cremoso, aunque el queso es cremoso, tiende a escaparse. Puede ser una feta, por ejemplo, de queso para sándwich, el queso tivo, el dambo, el queso holanda. Voy a ponerle un poco de queso rallado, sancor. Pongo el queso rallado. Y ahora voy a enrolar mi salchicha. Una vez que tengo la salchicha así, le voy a tirar un poquito de aceite por arriba, una gotita. Con el mismo dedito lo voy a pasar. Y aquí tengo unas semillas de chía, que voy a tirar por arriba. Otra opción es, por ejemplo, ponerle un poco de mostaza. Ahí va con mostaza. Un poco de queso rallado. Bastante quesito. Voy a rallarle un poco. Voy a rallar un pedazo de queso en la parte gruesa del rallador. Tengo una lata de choclo amarillo, que voy a poner un poquitito. Ahora voy a enrollar. Una vez que lo enrollé, le voy a poner mostaza. Con el dedo la voy a pintar un poco. Y eso es todo. Va al horno. Tengo mi salchicha. Fíjense que algunos los pinté con aceite. Otros los pinté con aceite, les tiré de semillas de chía. Pero mi hija me pidió que no le ponga porque le da impresión que no le gusta. Otros los pinté con mostaza. Y también ustedes pueden pintarlo con huevo. La opción es obligatoria. Si o si, todo lo que va a horno tiene que ser pintado con leche, con huevo, con mostaza, con una yema o con algo, con manteca. Porque si no se seca demasiado la masa y queda fea. Este es el resultado de 20 minutos de horno. No hay que poner el horno muy fuerte, sino la salchicha queda calcinada, negra y no es rica. Tiene que ir en forma moderada. Tampoco en mínimo porque si no la masa no queda crocante. Entonces una vez que tengo esto así, voy a retirar por ejemplo esta con la mano. Y voy a retirar este. Voy a correr mi placa. Y acá en este plato, lo voy a cortar en fetas, en rodajas, perdón. Así. Voy a poner una más. Fíjense cómo queda. La mostaza desaparece porque prácticamente es absorbida por la masa. Entonces esto lo voy a presentar para un cumpleaños de niños, que a ellos las salchichas les encantan. Le voy a poner unas espaditas. Fíjense qué divertido. Otra opción, por ejemplo, esto lo conseguí en un supermercado en Brasil, en unas vacaciones. Hace casi 5 años y nunca lo usé. Lo encontré en el cajón. Dice sacos para que yo jugué enche. Que significa sacos o bolsitas para pancho. Entonces yo tengo la bolsita para pancho. Entonces todo lo que le ponga al pancho no chorrea. Queso tiene choclo. Entonces lo voy a poner y lo voy a presentar en mi bolsita. Acá le puedo poner mayonesa. Y es una opción buenísima para no ensuciarse la ropa. Vamos a ver cómo está. Lo voy a cortar por la mitad a ver cómo quedó. Mmm, se ve el choclo, se ve el queso buenísimo. Otra opción, por ejemplo, es tomar un palo de brochette. Y con el palo de brochette voy a pinchar mis pedacitos de salchicha para que sea más divertido para los niños, los cumpleaños. Esto no puede ser usado para cumpleaños de niños muy chiquitos porque es peligroso. Y esto ha sido todo. Si te encantó, si te gustó, te podés suscribir a mi canal. Y si te gustó, hacerlo en tu casa y me comentás cómo te va. Dame un like. Muchas gracias. Me voy a quedar comiendo esto. Ay, qué rico. Y si le ponemos un poco de mayonesa, voy a comer porque realmente esto es un escándalo.